¿Qué dura es la vida del jugador de Magic de tipo 1? Me la cambiamos de mazo de tipo 1 ¿Qué tenemos por aquí? Witch Slayer, que pone que es una blanca de tipo 1 Anjoli Alliance, blanca negra de tipo 1 Green Jean, verde, roja, azul, saltre en Thor ¿Podría ser de Serendible Frit? Es que me gustaría jugar blanca, azul de tipo 1 ¿Damos asco? Vamos a jugar a Thorius de control de tipo 1 Me imagino que es de control, mental, flight, vuelo mental Bueno, a lo mejor decir vuelo es un mazo de voladoras Venga, va, azul, blanca de tipo 1 Vamos a ver qué es lo que tenemos Salimos nosotros y en mano, ¿qué tenemos? Spirit Link, ah, vale Tenemos criaturas random, voladoras también Y Spirit Link, bueno, no parece un mazo muy bueno de tipo 1 Pero es lo que hay, ¿no? Y salimos con, ojo, esta carta por 1 azul lo peta, ¿eh? Toma, 1-1 por 1 que gana más 0 más 1 Mientras un oponente controla una isla Tierra de turno Disenchant Wow, no voy a gastarme un disenchant En desencantar una copa de marfil de estas que es malísima Siempre que un jugador juega un hechizo blanco puede pagar uno para ganar una vida Pues gasta todo el mana en ganar todas las vidas que quieras No es muy buena carta, ¿no? Piqueros 1-1 Abrupan, dañan primero Eso sí es modesto Tierra Thunder Spirit, ¿no? Que es el de antes, el 2-2 Qué bueno es este bicho, ¿eh? Cómo lo peta Nos atacamos, lógicamente Y Wall of Spears El muro de lanzas 2-3 Daña primero Parece que es un mazo Es un mazo de criaturas que dañan primero, ¿eh? Llanura No sé si gastar el Spirit Link en esto Pero lo vamos a hacer, venga, va Que somos unos valientes Bueno, hombre, Liga Premoderno Alicante ¿Qué tal? Que hace tiempo que nos veíamos por aquí Muchas gracias por ese pedazo de sub A traer Pitch Prime Se hace un montonazo Mazo de picas, es verdad, también Picas por aquí Picas por allá Es cierto, es cierto Es un mazo de piqueros O de picas Le iba a desencantar un muro de estos Pero ya tiene dos No ganamos nada desencantándonos Así que Segunda isla ¿Me quedo enderezado para hacer Contraspell? No Vamos a jugar otro volador Porque vamos a ganar con las voladoras Fácilmente Y ya el siguiente uno Si nos quedaremos enderezados A ver si no hace un Ángel de Serra o algo así Ahora si hace Ángel de Serra Me voy a arrepentir mucho de haberme girado Nada, más piqueros Y gana una vidita Vale Pues con doble llanura Pegaso de la meseta 1-1 Vuela Agrupa Él gana una vida Vale, estupendo No pasa nada Y nosotros ya ganamos con las voladoras Simplemente Y con tres pelas O Ángel de Serra O Ira de Dios O lo que lleve Te pega a jugar cartones viejunos Lo sé Lo sé Porque soy viejuno Y es lo que me toca Pero es que este es el Oh, muro de espadas Qué buena Es cierto que es un mazo de piqueros Todos llevan o lanzas o espadas Nah, ese es un counter Vamos, del libro 3-5 Vuela daña primero ¿Cómo pasamos de ahí, no? Time Twister Madre mía La que te vas a comer Vale, vamos a desencantar Un muro de estos Por matar algo Y Time Twister Nosotros robamos siete cartas El rival también va a robar un montón de cartas Pero bueno Robamos nosotros más que él Jugamos Tierra de Turno Que va a ser una llanura Para jugarnos Lobos de la Tundra Y atacamos Con todo lo volador Que no quiero No quiero Agrupar Aunque bueno Podemos agrupar, ¿verdad? Porque daba igual Perdóname que Tapamos prácticamente Otra Ivory Cup Por cierto Cuando lanza el hechizo No Tiene diferentes dibujos Esta copa de marfil Esta Ivory Cup Tiene triple, ¿eh? World of Spears Benalist Hero Vale Isla Venga Otro Spirit Link Sobre esto Nueve vidas le quedan Siguiente turno Y ganamos Tenemos Otra de estas Que yo creo que la vamos a jugar Tenemos el Control Magic Para robar una criatura Si juega alguna criatura Bueno, espero que no tire Una Ira de Dios Una Ira de Dios Podría cambiar la partida Animar a los muros Los muros pueden atacar Enhorabuena Gana tres vidas Con la triple Ivory Cup Y además Le mete un Spirit Link ¿Vale? Y ataca Y nosotros desencantamos Tu muro Pum Toma tres por uno Vale Bien jugado Y vamos a hacerle Un Control Magic A sus piqueros Le podría haber quitado El World of Spears Pero le he quitado Una criatura con la cual Puedo atacar Y atacamos con todo Me da igual que me bloquee algo Y se muera algo Porque Que no quiero agrupar Se un bloquea Se mueren diversos bichos Le quedan tres de vida Más cero Más dos A sus criaturas enderezadas Con este castillo Bastante malo Y ataca con los piqueros Va tan sobrado de vidas Que decide atacar Anda, nosotros tenemos Ángel de Serra Vamos a jugarlo Porque me hace ilusión El dibujo más feo De Ángel de Serra Que había Que no quiero Lo de agrupar Es un rollo Venga, con esta Agrúpate si quieres Con esta también Agrúpate Ay, no Me puede bloquear a todas He agrupado mal Dos daños a esta Para que no se muera ninguna He agrupado mal Y me ha hecho un bloqueado A las tres Porque al no bloquear una de ellas Me ha podido bloquear El grupo No vuela ¿Vale? Era una de las cosas Que tenía el tema este De agrupar Vale, vuelvo a ganar Tres vidas Vale, aquí quizás Perdamos Bueno, no vamos a perder Espérate No quiero agrupar Pero gracias por preguntar No quiero agrupar Por favor Ahora sí es letal ¿No? Sí Vale, ya está Odio agrupar Salimos Y tenemos Una isla Cinco cartas blancas Y un counter spell Como que huele a mulligan Vale, ahora sí Tenemos tres islas Obviamente tenemos que Quedarnos esta mano Aunque sea muy mala Isla Waterworm Que es bastante mala Pero bueno, es lo que hay Y no juego el Mox Tafiro Porque tampoco lo vamos a A aprovechar ¿No? Ave del paraíso De acuerdo Guerra de turno Hemos robado un counter spell Por cierto Voy a jugar el Mox Tafiro Por si acaso No creo que vaya a ser relevante Y atacamos de uno Ojo Ya eres nuestro No tenemos mana blanco Problemas Problemas en el paraíso Vale Tenemos Nuestra primera llanura Pues ¿Me gasto un spirit link En esta cosa? Yo creo que no, ¿verdad? O sea El spirit link Hay que ponerlo en una criatura Que sepas que tiene opciones De hacer daño En un bicho 1-1 Que no hace nada Tenemos que estar enderezados A partir de ahora Para contrastar Su gran baza Es decir Su hechizo de coste 5 O 6 Bueno, tenemos ya Me quedo un poquito más tranquilo Con estas espadas en gadañas Por cierto Este mazo lleva time twister Así que podemos un poco rezar A ver si lo robamos ¿No? Vaciarnos la mano De hacer time twister Solo por eso Quizás debería estar jugando El spirit link Vale Sacamaná Y War Mammoth El cual podríamos Contrastar Lo vamos a contrastar Lo que estaba diciendo Porque Tenemos de todas maneras todavía Eh Voy a gastar mi spirit link aquí Tenemos todavía Unas espadas en gadañas Para matar algo Que pueda jugar El que sea peligroso Y tenemos el time twister Para robar 7 cartas Así que bueno Vamos a esperar Aunque llevamos Un time twister O sea No debería esperar demasiado O sea De todas partes Tienen estos mazos Preconstruidos Que vienen con el Con el sandrar Tienen 60 cartas Para la probabilidad de robar Lo que necesitamos Es realmente pequeña Ya con doble mana blanco Si robamos ángel de serra O si robamos thunder spirit Podemos seguir jugándolos Podemos empezar a jugarlos Y el rival juega verde blanca Una selesnia Nosotros hemos robado Unas pocas tierras No sé si llevamos Armageddon No debería haber jugado Tantas tierras Él sí va a llevar Armageddon Sí Y balanza Es posible Balance Me tendría que haber Guardado una tierra En mano Fuerza de la naturaleza 8-8 Arrolla Pero tiene que pagar 4 verdes En su mantenimiento Para no No bajar más tierras Para no recibir 4 puntos de daño Voy a dejar Que pague el mana De la fuerza de la naturaleza Y luego se la matamos Con espadas en gadañas Gana 8 vidas Sí Pero gira todo Pierde un turno completo Y las 8 vidas Las va a ganar Sí o sí Así que Espadas en gadañas Ha perdido el turno completo Y nosotros salimos Ganando con ese intercambio Yo creo ¿No? Angelito de serra Puedo llevar balanza Puedo llevar ira de dios Puedo llevar muchas cosas Pero creo que Tenemos que meter Un poquito más de presión No podemos intentar ganar Pegando de 3 en 3 Porque él puede jugar A la otra fuerza de la naturaleza Y es un 8-8 Arrolla Vale Ese disenchan me gusta Me cubre las espaldas Si juega algún artefacto De encantamiento Que es muy probable Triskelion O un Triskelabo O alguna cosa De esas locas Que hay Yo que sé Puedo tener Icy Manipulator ¿Vale? Juega otro ave del paraíso Pues no ganas con eso 8 vidas le quedan Tiene que empezar A chumbloquear Así efectivamente Chumbloquea El ángel de serra Si pierde más de la mitad De las vidas que le quedan Yo creo que se le ha hecho Un bloquear Es un poco el criterio Que utiliza el juego Dos disenchan no son buenos La verdad Porque uno estaba bien Por si acaso jugase algo Pero ya con dos Nos van a sobrar ¿No? Pues la dificultad Es dificultad genérica Porque no estamos jugando Porque no estamos jugando el modo historia Del Xandar Estamos jugando Partidas random Contra Oh, gana 3 vidas Qué pro Gana 6 vidas Qué pro Estamos jugando No estamos jugando el modo historia Así que no estamos jugando Con ningún nivel de dificultad Concreto Ya hemos ganado Porque hemos robado el Time Walk Este mazo es bonecito Entre que lleva el Time Walk Llevará el Ancestral Recall Lleva también Time Twister Lleva cartas bonecitas Moxes Al menos uno Aunque no hemos visto El listado completo del mazo Lleva cartas poderosas Vale, salimos nosotros ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una llanura Y Todo cartas que no podemos jugar Así que es Mulligan de libro Llanura Isla Y Time Twister Bueno Es lo que hay Vamos a salir con Llanura Y a ver si lo vamos Un par de horas más Por cierto Timatimi Buenos días Uy, buen robo No vamos a hacer el Time Twister Bueno, podríamos hacerlo Él tiene 7 cartas en mano No tiene casi ventaja Del Time Twister Y nosotros sí Obtendríamos un poquito más ¿No? Time Walk Venga Azul verde con Time Walk La verdad es que Time Twister Venga No Qué timo Me acaba de quitar cartas Buenas que teníamos en mano Y me las ha convertido En basura infecta Vaya Time Twister Nos acaba de hacer Estaba yo diciendo Voy a hacerte en Twister No, no Lo ha hecho él Y nos ha fundido Nos han dado 7 tierras casi Bueno, 6 tierras Y un Disenchant Earth Raiders 2-3 Si no ataca Le hacen 2 daños Yo creo que No lo voy a matar De momento De momento no lo voy a matar Porque puede que lleve Yuzhan Jin En su mazo Puede que lleve Criaturas más peligrosas Que no sea Raiders Y a lo mejor Incluso les mete Algún encantamiento No Mind Twist Son X cartas al azar Nos quita 3 cartas Aleatorias de la mano No me ha dejado responder Iba Claro, no me ha dejado responder Porque no tiene mano blanco Para ir al Swords Vale Nos vamos a comer 2 de daño De momento Fijaos que Al final a veces La diosa fortuna Te sonríe Le vamos a quitar Esos Earth Raiders Yo creo O nos esperamos No, porque puede jugar Un Yuzhan O un Vampiro de Senjir Prefiero hacerle Control Magic Al Vampiro de Senjir O al Yuzhan Que puede jugar Vamos a guardar El Control Magic Un turno más A ver si juega A ver que juega ahora Cimitarra Lanzante No me preocupa mucho Pero es un bloqueador Muy molesto No, espérate Si tenemos el Disenchant Así que Lo vamos a romper Con el Disenchant Porque ese Disenchant Quizás no va a tener Mucha más utilidad Uy, Spirit Link Vamos allá Qué buena, eh El Spirit Link Ahora mi criatura Tiene como una especie De vínculo vital Gano vidas Igual al daño que hace Cuando hace daño Que no es lo mismo Animar a los muertos A la Cimitarra Ojo, eh Menos 1, menos 0 Encantamiento Que reanima a criaturas De cementerio Así que ahora tiene un 0-5 Vigilancia Que no se gira al atacar Ah, no, sí se gira No sé por qué recordaba Que no se giraba Se lo vamos a matar Con Swords to Plosers Porque es un bloqueador molesto La carrera de vidas La vamos ganando Lógicamente Porque tenemos un 2-2 Vínculo vital Y él tiene un 2-3 Bueno Él tiene 7 cartas en mano Qué narices Tiene en mano El rival Que no está jugando Bueno, teniendo en cuenta Que tiene solo un pantano En mesa Y 4 tierras Puede que tenga Vampiro de Senjir En mano Tiene Tiene también mana azul Puede que tenga Eh Disintegrar Que no tiene mana roja Es una pentacolor Es una pentacolor Absurda En el mazo del rival No voy a jugar más tierras Me las guardo en mano De momento Este, ¿cómo se llama? El Oh El bicho volador Que cuesta 6 Que es azul 5-6 bola No me acuerdo Cómo se llama Alguien en el chat Que me diga Cómo se llama El bicho volador Por excelencia Es un Jhin Tengo una memoria De pez Increíble Me alucino Cada día más Por favor Júgame algún bicho Bueno Vale Con esa Felward Stone Que da mana De cualquier color Que genere En mis tierras Seguramente Ya pueda jugar algo Algo que probablemente Dejemos entrar Para robárselo Con el Control Magic Y si no es una criatura Pues se la robemos Se la contrar Estamos con el Counter Spell Mahamot y Jin Ahí está Sí Uy justo JC Morello Morello Lo has puesto A la vez que yo Y lo he dicho Y Riel también Muchas gracias Por decirme Porque mi cabeza Ya no da para más Círculo De protección Azul Yo creo que lo voy a dejar Entrar No tenemos Un permanente azul Meseta De la Meseta De la Pegaso Quizás Pegaso De la meseta Tiene Círculo De protección Azul Que no me importa Mucho Hey Markoriak Muy buenos días Bienvenido Puede que tenga Mahamot y Jin Hole From Beyond Más X Más 0 A mi Pegaso De la meseta Bien Vale Te lo compro Mi Pegaso De la meseta Es un 4-1 Bien jugado Inteligencia artificial Por llamarte De alguna manera Le cambia Las referencias A los colores A nuestra Waterworm Y se las cambia Por color Lo hace porque Tiene una isla La Waterworm Gana más 0 Más 1 Si contra una isla Y lo ha cambiado Pero no sabemos Por qué Porque no me lo dice ¿Verdad? Vale El caso Es que lo ha cambiado Por algo Que tiene en mesa Él ¿Vale? Porque tiene el más 0 Más 1 No sé si es la isla Porque esto cambia La referencia A un color O a una tierra O cosas de ese estilo Crecimiento gigante Todos los Todos los crecimientos gigantes Que quieras Te quedan la vida A mi me quedan 13 Y bueno El Chacal de Hur No me digas No me digas eso Buenas Eframix ¿Qué tal? Bienvenido Bueno pues Llevamos unas pocas Víctoras seguidas Con este mazo No está mal Salimos Y tenemos Llanura Isla Isla Vale Es suficiente No es una buena mano Pero estamos jugando Sandalar O sea Cualquier mano Que tenga tierras Y criaturas Es suficientemente buena Me gustaría Hacerme un Disenchant Pero no No ha habido suerte Con eso Llanura Otra Waterworm Bueno eh Por un 1-1-1-1 Sin habilidades Bueno sí Y a veces tiene Más 0-1 Buenísima esta carta El dibujo también es buenísimo Bien Ángel de Sara De segundo turno No está mal Menos mal que tenemos Espadas en Guadañas Y las vamos a tirar ya Si robamos Llanura Podemos jugar El Thunder Spirit No hemos tenido esa suerte Black Vice Poco daño va a hacer Este Black Vice Ah bueno El Black Vice Contained Twister Que tenemos Tampoco es tan malo ¿Verdad? Yo jugué a uno Que tenía tierras dobles Esta versión Esta no es la versión Original Es una versión Modificada Y actualizada A 2020 O algo así Pero sí Lógicamente Tiene sus tierras dobles Sus moxes Lo que pasa es que Estoy jugando Mazos preconstruidos Y no traen No traen Todo lo Lo que traerían Otras versiones Traen más cosas Quiero decir Más que las versiones Antiguas Vale, no bloquea ¿Esta versión del juego Las tiene? Sí, sí, claro, claro O sea, es decir Este juego Esta versión Que estamos jugando Es la que se llama Manalink 3.0 Manalink 3.0 Y yo creo que está Actualizada como a 2020 O algo por el estilo Entonces Tiene Correcciones de bugs Y errores Que tenía la versión original Trae muchas más cartas Que traía la versión original De los 90 Lógicamente Y yo creo Que trae también Mejoras No estoy seguro de eso Pero me da la sensación De que trae mejoras También sobre La inteligencia artificial Del juego Que era bastante Bastante pésima Vale, el rival juega Una mono blanca Por tanto Puede tener Ira de Dios Puede tener Armageddon Puede tener Tetrabos Uf, ¿qué hacemos ahora Contra ese Tetrabo? Mira el Contraspell Qué bueno Me lo he robado Justo al turno siguiente Vale, un Tetrabo Es un problemón La cuestión es la siguiente Le quedan pocas vidas Relativamente hablando Entonces Le quedan 10 Yo creo que si atacamos Con todo Nos va a bloquear aquí Le pasarían 3 Se quedaría con 7 ¿Qué hacemos? Intentamos forzar No voy a atacar No voy a atacar Porque lo veo muy mal O sea Estaba pensando Lo mismo Él ataca con su Tetrabo Nos deja vía libre Y nosotros podemos Contraestar Algo Si juego un Pegaso Ahora meseta no voy a Contrastar Atacamos Siempre pregunta Si quieres agrupar Vale, ahora ya sí bloquea Se queda con 7 de vida Entonces aquí tenemos que tomar Una decisión importante Y es ¿Nos quedamos enderezados Para hacer el Contraspell? ¿O jugamos el Ángel de Serra? Yo creo Es que él va a dejar de atacar En cualquier momento O incluso peor Puede que ponga tokens 1-1 voladores Me la voy a jugar Vamos a hacer el Ángel de Serra Nos giramos por completo No ataca con su Tetrabo Vale Pues vamos a atacar A ver cómo bloquea A ver si decide bloquear Si me bloquea el Ángel de Serra Me sirve porque es un intercambio Vale No bloquea el Ángel de Serra Por tanto se queda con 2 de vida Y nosotros podemos hacer Sin girar las islas Thunder Spirit Y guardarnos el Contraspell enderezado Con 2 islas enderezadas Quiero decir De modo que tenemos daño letal Juega otro Pegaso de la Meseta Que podría contrarrestar Pero no lo voy a hacer Por si juega algo mejor ¿No? Más adelante Isla de turno Atacamos con todo A ver cómo bloquea Vale Vuelve a dejar vivo Mi Ángel de Serra Salvando su Tetrabo Y nosotros volvemos a jugar Otra criatura más Le queda uno de vida Por tanto representamos a daño letal Y tenemos un Contraspell Todo huele a victoria ¿No? Vale Onulet Es decir Pebetero En español El cual yo creo que voy a dejar entrar Porque tenemos daño letal Bloque como bloque Le hacemos un daño Y se muere Y tenemos el Contraspell Ahí de resguardo ¿No? Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Isla Isla Llanura Black Vise Contraspell El Azur Drake Esta mano es buena Nos la podemos quedar Y además salimos nosotros Así que salimos de Isla Black Vise Y posiblemente Hagamos otra isla En este turno Black Vise Que ya le va a hacer un montón de daño Así de salida al rival Dar Ritual Mana Ritual Bone Flood Bone Flood Perdón Es El mejor Dar Ritual De la historia Me gasto un Dar Ritual En jugarte una carta Que pagando dos Le da menos uno Menos trato a todas las criaturas Incluidas las suyas Por cierto Vale Vamos a jugar Tierra de turno Que va a ser una isla Para poder tirar Contraspell A su siguiente jugada Si es que juega algo ¿No? Bad Moon ¿Sabéis qué? Vamos a estarnos el primer Contraspell Porque lo mismo Luego no tenemos Muchas oportunidades Y sabéis una cosa Estaba pensando Quizás tendría que haber Jugado Llanura Para poder hacer Thunderspeed Pero como no lo tenía En mano Yo dije Va, casi seguro Que no me voy a robar Un Thunderspeed ¿Qué hace el juego? Zas Me da el Thunderspeed Para humillarme Me voy a gastar El Contraspell Sobre todo si juego Un Spectre Hipnótico Como ese Si Estaba diciendo 3 de maná Pues sabéis una cosa Si llega a hacer De primer turno Maná Ritual Espectro Hipnótico Habríamos perdido 2-4 vuela Mejor que 2-2 vuela Daño primero Vampiro de Senjir Necesitamos Robar unas espadas En guadañas O algo bueno Podemos hacer Doble lock Al vampiro de Senjir Ya no 8-6 Vale No vamos a bloquear De momento este turno Nos quedan 12 vidas Otro Thunderspeed Voy a atacar Con mis dos criaturas Al menos Una vez más No voy a chumbloquear Nos comemos 8 Ese Time Twister Nos puede dar la vida Wow Azul 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 Time Twister Vale Vamos a ver Tenemos bloqueadores ¿Vale? Tenemos bastantes Posibles bloqueadores No ha salido Ni una tierra Ni una tierra Voy a hacer Lobos de la Tundra Vale Menos 1 Nuestra mis criaturas Pegaso De la meseta Y voy a guardar Dos bloqueadores Creo Atrás Voladores No vaya a ser Que perdamos Por dejar solo Un bloqueador Atrás De la partida Tenemos prácticamente Perdida Ah bueno El rival Vuelve a recibir Daño del Black Vice Claro que vuelve a tener 7 cartas en mano ¿Veis? Tiene un removal Nos mata Uno de los bloqueadores Voladores que teníamos Black Lotus Claro Le hemos dado 7 cartas O sea Él también las aprovecha Bloqueamos Porque si no Perdemos Y Espectro Hipnótico Y Vampiros Vampiros Murciélagos Vampiros Vale Disenchant Thunder Spirit Vale Tenemos Control Magic Control Magic A tu Vampiro Es en Jir 9-7 Vale Y voy a jugar Otro volador Bueno Tenemos dos voladores Que voy a guardar Para bloquear No vamos a atacar Pero vamos a jugar Otro más Yo creo Por si acaso Ahí está Megaso Pegaso de la meseta Megaso de la peseta Es que ¿Por qué me cuesta Tanto decir ese nombre? Vale Guardamos Tres blocadores atrás Que me quedan Cuatro de vida Y el rival No sabe lo que juega Ahora juega No es una monoblack Otro vampiro De Sengir De acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos Un vampiro de Sengir Que pega de 9 Y voy a utilizarlo Lo que pasa es que Va a bloquear Con los murciélagos Vampiro Pero voy a atacar Con él Evidentemente Y yo también puedo Chumbloquear A su vampiro De Sengir Vale Jugamos Otro Thunder Spirit Vamos a jugar Bichos Todos los bichos Del mundo Vale Le quedan 9 vida Yo creo que Ataca Vale Lógicamente Ataca Podemos hacer un doble Block Con las dos Que dañan primero Por cierto ¿No? Una Vale Bloqueo Ahí Bloqueo Espérate Podemos Podemos hacer el pegaso De la meseta Para repartir el daño Como más nos interese Yo diría que no ha sido Un buen bloqueo Habla de menos 1-0 Del De la flauta Pero claro No nos mata ninguna criatura Porque yo le hago los Yo pego de 4 Ah no Pego de 3 Pego 3 nada más Pero yo reparto Sus 3 daños Sobre mi Azur Drake Y tampoco me mata nada Claro Mal jugado por su parte Y ahora Nosotros Podemos atacar con todo Le pasarían 1 Y 1 2 4 6 7 Es 9 Es letal Tenemos daño letal Si no me equivoco Bloquea Al vampiro de Senjir Le pasa 1 Y 1 2 4 6 Y 2 8 Y 2 10 De hecho es más que letal Va Con todo Atacamos y ganamos Salvo sorpresa Ojo Si tiene un removal Ahora perdemos la partida Sería muy estúpido Por mi parte Vale Victoria No se cuantas victorias Llevamos Esas 10 partidas Pero llevamos muchas Vale que tenemos aquí Mano floja Pero es suficiente Ya robaremos cosas El mazo lleva cosas buenas Voy a jugar otra vez isla Para tener doble isla A ver si el rival juega algo Que queramos contrarrestar Con el contra hechizo No juega nada Perfecto Pues llanura Pues mira Spirit Link Es que es muy mal Un Spirit Link a esto ¿Verdad? Me quemo un mana Porque ya me ha girado La tierra de forma automática El juego Y no te dejáis hacerlo Bueno Alator de Zerd Alator III Muchísima Me quemo un mana No pasa nada Muchísimas gracias Por esa pedazo de raid Bienvenidos todos Gente de parte De Alator de Zerd Se agradece un montón Hace la raid Estamos jugando Magic the Gathering Chandalar Efectivamente sí El juego de los años 90 De Magic El original El amado y querido Por todos los jugadores De Magic De la historia Y bueno Es una versión actualizada Realmente Remastered Bueno remasterizada no Actualizada por la comunidad Con algunas correcciones De errores Compatible con Windows Y estamos aquí disfrutando Un montonazo A ver Nach dice ¿Qué opinas de los mazos Con todos los colores? Pues mora El poder jugar Todo lo que hay Siempre es una posibilidad No te hace perder nada Te hace ganar Nada más Y bueno Es una posibilidad Que está ahí Lo que no me gusta Es que hoy en día En Magic Como hay tantísimas tierras Dobles y triples Todos los mazos Llevan 3, 4 O incluso 5 colores Casi sin problema Tiene que ser posible Jugar con los 5 colores Pero no fácil Que es lo que ocurre Hoy en día Antiguamente era difícil ¿Vale? Porque había tierras dobles Sí Y Belaglotus Y Moxes Y eso Pero eso es el Tipo 1 clásico Antiguo Y tampoco era tan fácil Porque no había Buscadores de tierras ¿Qué rabia cuando quemaba el maná? Sí, efectivamente Muchas gracias a la Tor Por la raid Bienvenido Se agradece un montonazo Piruel Con los Thunder First Strike Matabas el Senjir Sin morir ninguno Sí, pero no Porque menos mal Que no me No, no quería Salvo que él tuviese Un anticriaturas O algo ¿Vale? Y de hecho tenía algo Tenía él que daba Menos 1 Menos 0 a mis criaturas Habría perdido Mis dos criaturas Si lo hubiese hecho Vale Vamos a desencantar El mana flare ese Y voy a gastar El Spirit Link Sobre el Waterburn Porque tiene un Espectro hipnótico Y ya no vamos a poder Pasar más Por eso no lo hice Piruel No hice el double lock Y menos mal que no lo hice Porque habría dado Menos 1 menos 0 a mis bichos Se habrían muerto los dos Y yo no habría matado el suyo No me acordaba ya Del menos 1 menos 0 Pero no lo hice Porque contaba con que Tuviese un terror O algo Y me matase a alguno De los bichos Que es un bloqueo con todo Y además con él No ganamos esta partida Nada, nada No podemos atacar Toda la carta que yo robe La tengo que jugar Porque si no Con el espectro hipnótico Me la quita Vale El cetro disruptor 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 Que quita una carta Pagando 3 Como no tenemos cartas en mano Nos da igual Ni voy a tener nunca más cartas En mano en esta partida En cuanto haremos un ángel de serra Este rival Se va a poner a llorar Es una verde roja negra De momento lleva 3 colores Por cierto Lo he comentado antes Pero lo vuelvo a decir Estamos organizando Un change.org Para pedir el remake De este juego Actualizado El remake del Vale Segundo espectro Bueno Cetro disruptor El remake del Shandalar Estamos pidiendo En un change.org Os dejo el enlace en el chat También a los que estoy viendo Este vídeo luego en Youtube Más adelante Lo dejo también debajo Del vídeo en la descripción Para solicitar el remake De este juego Que hagan otra vez Un juego de rol Clásico Como era El Shandalar Que tiene mil opciones Vale Él tiene una carta en mano Nosotros tenemos 0 Después de jugar este Time Twister Vale Vamos a Esta tierra se va a morir En algún momento Da igual Time Twister Vale Robamos 7 cartas Tierra de turno Vale Tenemos una mano Tremendísima Podemos hacer Control Magic De hecho yo creo que es lo mejor Voy a sacrificar el Black Lotus Ay Tendría que haber hecho el Black Lotus Antes del Time Twister Para ver si lo robábamos No me di cuenta Mana azul Tool del Mox Zafiro también Y le robamos el Espectro Hipnótico Con el Control Magic Que no lo he dicho Aquí en la ciudad O sea No he dicho que hechizo jugaba Lo he dado tan por hecho Vale Y tenemos Black Vice Vale Para que él Pierda vidas Tenemos Dos Islas para el Counter Spell Espero Sí Y tenemos Mana Blanco Para las Rostopluses Que no vamos a jugar Vale Perfecto Y él va a recibir daños Del Black Vice Vaya partida Vaya partida Vamos a remontar Stone Rain A nuestra isla A una de nuestras islas Lo voy a dejar entrar Porque tenemos muchísimas tierras Vale Tenemos muchísimas tierras Y me va a hacer dos daños Con el huevo de Lingus Pero me queda La tigazo mental Eso sí que no va a entrar No, espérate ¿Qué ha pasado? Ha hecho una tigazo mental De cero Puede ser No me ha dejado Ni contra el Star O el juego O sea, no me ha dado la opción Vale Mala combinación Me acabo de dar cuenta Le hemos quitado Otra lluvia de piedras De la mano Mala combinación Por cierto Me acabo de dar cuenta El Black Vice Con el Espectro Hipnótico Pero bueno Yo estoy realmente objetivo Ojo Recupera el Espectro Hipnótico Porque rompe El Control Magic O sea, va a jugar este juego Vale Voy a esperar a que llegue su turno Para tirarle las espadas En guadañas Al Espectro Hipnótico Porque obviamente No lo vamos a dejar con vida Bora de fuego a mí ¿De cuánto es? De 5 No nos mata Lo digo porque También puedes hacer Espadas en guadañas A una criatura tuya Y ganar una vidilla O dos Vale Estamos muy contra la pared Vale Dice en chat Al huevo de Dingus Lógicamente lo voy a hacer ya Para que luego No se me pase la prioridad No correr riesgos Con estas cosas Y así Si me Vale Si tiraba la Espera Que el rival ha hecho Lluve de piedras a tu tierra Y después Ha hecho el huevo de Dingus Para que no Hacemos daño Qué majo Qué buena persona Pan Caliante Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días No, no voy a ir a la MagicCon Es que es en Barcelona Me pillan súper lejos Es un timo de Dinero Lo que te quitan Se acabó la partida Para nosotros Lo hemos intentado Lo hemos intentado Deja No voy a ir a la